Gran logro para nuestros jóvenes padlistas, los jugadores de padel que se coronaron a nivel internacional en este certamen. Y son de Itapúa, Cristian. Hablamos de Ezequiel Rojas de Encarnación y Facundo Denik de Colonias Unidas. Hoy vuelven al país con el cetro y así los esperan en el séptimo departamento. Contanos, Cristian, adelante. ¿Qué tal, compañeros? Un gusto saludarles nuevamente en esta mañana de hoy martes. Y tenemos que hablar de algo bastante positivo, por supuesto, sobre la consagración de estos dos adolescentes que representaron a nuestra querida selección paraguaya, que fue disputado justamente en México y salieron campeones de padel juvenil. Estamos hablando de dos adolescentes aquí de Encarnación y que aparentemente en una hora estarían arribando aquí. Ya lo están aguardando, preparando, ultimando detalles. Justamente estamos con el presidente de la FEP. ¿Su nombre, señor? Buen día. ¿Qué tal? Mi nombre es Gilberto Obrador y bueno, gracias por estar y felices, orgullosos del logro obtenido. Campeones mundiales de padel en la categoría menores. Esto se disputó en México y el sábado se le ganó la final a una potencia como lo es Argentina. Bueno, estos dos adolescentes son aquí de Encarnación netamente o uno sería otra comunidad. ¿Hace cuánto se prepararon para esta competencia? Bueno, te cuento. De la selección nacional, que es un grupo de 22 jugadores que representaron al país. Nueve son del departamento de Itapúa, ocho son jugadores en Carnaceno y uno, Facundo Denique, que es de las colonias unidas. Bueno, ahora están ultimando detalles para recibir justamente a estos campeones, orgullo de esta región. Sí, imaginate que se tocó el cielo con las manos, el título más importante que se haya logrado en esta disciplina, en el padel. Ser potencia, ser campeones mundiales, ser los número uno en México. Y bueno, estamos muy felices y orgullosos de ellos, de sus padres que trabajaron incansablemente para poder cristalizar este viaje. Agradecer también a la Intendencia de Encarnación, que estuvo presente permanentemente desde un primer momento. Y ahora organizando todo para hacer una caravana por la ciudad y terminar en la Federación Encarnaceno. Te repito, los jugadores Facundo Denique y Ezequiel Garay, perdón, Rojas, salieron campeones en la categoría Open, un torneo paralelo al Mundial por equipos. Y en equipos que se logró el máximo título también, hay otros en Encarnaceno, como es el caso de Mariano González, Facundo Guzmán, Martín Abut, jugador de primera. Reconocido que él se quedó en Asunción a entrenar porque ya se le viene el Mundial de Qatar en la categoría mayores. También tenemos a las chicas que fueron a representar al país, quedando en la quinta ubicación, que es el caso de Joana Griffith, Jimena Chaparro y Daisy Benítez. Bueno, en realidad todos estos jóvenes dieron su aporte, su granito de arena y que con tantos sacrificios llegaron a este tan anhelado objetivo. Sí, imagínate que uno cada vez que practica una disciplina deportiva, sea el deporte que sea, siempre sueña con vestir los colores de su selección. Ellos lo lograron y lograr el máximo objetivo a nivel mundial, te vuelvo a repetir, ser campeones del mundo, eso no debe tener precio. Me imagino la alegría y la sensación el pasado sábado en México cuando finalizó dicho campeonato. Muy bien, muchísimas gracias. Dale, gracias a ustedes. Bueno, y de esta manera ya preparando los últimos detalles, están aguardando a estos campeones mundiales de pádel, a estos jóvenes adolescentes que de alguna manera también lograron esta importante consagración y dejaron, por supuesto, a la región, al departamento de Itapuay y en especial a la ciudad de Encarnación en lo más alto. Retornamos con ustedes compañeros hasta Estudios. Perfecto Cristian, excelente nuestros muchachos, campeones mundiales de pádel. Gracias.